¿Cómo aliviar las hemorroides y fisuras anales? La combinación de corteza de roble y otras plantas astringentes puede mejorar el sangrado de las hemorroides. La decocción se aplica tópicamente sumergiendo algunas compresas o en forma de baño de asiento. Método de preparación. Mezcle cantidades iguales de corteza de roble, hierba flecha, vallas de enebro y castaño de indias. Si no dispone de alguna de estas plantas utilice las que tenga en el momento, siempre mezcladas a partes iguales. Agregue dos cucharadas de la mezcla a dos litros de agua, hierva por dos minutos, déjela reposar y luego úsela agregando más o menos agua a temperatura ambiente.